Al que está sentado en el trono, a Él sea la gloria Al que vive para siempre y siempre, a Él sea la honra A Él sea la gloria, a Él sea la honra y gloria Al reina por siempre Digno es el Cordero Digno es el Cordero Digno es el Cordero de Dios El reina por siempre Al que está sentado en el trono, a Él sea la gloria Al que vive para siempre y siempre, a Él sea la honra A Él sea la gloria, a Él sea la honra y gloria Digno es el Cordero Digno es el Cordero Digno es el Cordero Digno es el Cordero de Dios Él reina por siempre Vigno es el Cordero Vigno es el Cordero Vigno es el Cordero de Dios Él reina por siempre Sentados en lugares altos Sentados en lugares altos Con Él Sentados en lugares altos Sentados en lugares altos Con Él Sentados en lugares altos Sentados en lugares altos Sentados en lugares altos Y lo cantamos todos juntos Oh 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 oh... Oh 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 oh... Oh, oh